Oh, 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 oh Desde que te vi supe que eras para mi Tus ojos acechando, atrapándome No sé por qué razón no logro que tú confíes en mí Te pasa por esa mente lógica Si sabes que soy tuyo siempre será así No sé qué será, pero hay algo que nos aparta, mi amor No sé por qué lloro de tanto amor Pierdo la cabeza Dámelo todo de ti Te daré todo de mí Eres mi principio y mi final Amor como este ya no hay Dámelo todo de ti Te daré todo de mí Eres mi principio y mi final Amor como este ya no hay Nunca te apartes de mí Nunca te apartes de mí Cuántas veces tengo que decírtelo Incluso cuando lloras te ves bien hermosa El mundo te golpea pero de mis brazos no te irás Eres todo lo que quise Y hoy lo tengo Para mí no hay mejor vida Hoy te tengo No sé por qué lloro de tanto amor Pierdo la cabeza Dámelo todo de ti Te daré todo de mí Eres mi principio y mi final Amor como este ya no hay Dámelo todo de ti Te daré todo de mí Eres mi principio y mi final Amor como este ya no hay Nunca te apartes de mí Nunca te apartes de mí Nunca te apartes de mí No sé por qué lloro de tanto amor Pierdo la cabeza No sé por qué lloro de tanto amor Dámelo todo de ti Te daré todo de mí Eres mi principio y mi final Amor como este ya no hay Dámelo todo de ti Te daré todo de mí Eres mi principio y mi final Amor como este ya no hay Nunca te apartes de mí 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 ¡Gracias por ver!